¿Qué tal? Buenas noches, les habla Félix Guillermo. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. Dos robos mantienen en alerta a los residentes de un vecindario de Jallalía. Vamos a hablar con Daniel Benítez, conversó con las víctimas y nos tiene detalles a continuación. Félix Yelenis, muy buenas noches. Estos dos robos sucedieron a plena luz del día. América Noticias en exclusiva conversó con las víctimas, quienes nos confirmaron que este ladrón o esta banda aparentemente tiene como blanco herramientas de trabajo, aunque en uno de los casos también se llevaron importantes documentos personales. Se vino y decidió lo que sea. Roberto Hernández todavía no puede creer con la facilidad que uno o varios ladrones le robaron miles de dólares en herramientas que se encontraban en un cuarto en la parte trasera de su casa, ubicada en el 585 del sureste y la 57 calle en Jallalía. Eso tiene que ser dos o tres, porque es un presupuesto grande. Si fuera un periódico chiquitico, tú dices, bueno, pero de los grandes, da vos de los grandes. La víctima nos contó en exclusiva que cuando estaba notificando a las autoridades, uno de los sospechosos, un sujeto de unos 30 años, aparentemente volvió para continuar robando. Apareció por aquí, ahí por la misma esquina esa y me dice, ¿quién vive en el fiche ese? Y yo le digo, no, no, ahí no vive nadie. Díseme, sí, 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 ese me debe un dinero a mí. Y ahí es donde él me dice, no, espérate, me están llamando, ah, no, no, están en el guarajado. Y ahí cogió y se fue. Este mismo viernes y sin confirmar la relación entre ambos casos, la policía acudió en el mismo vecindario a otra casa ubicada en el 831 del sureste y las 7 Plays. Aquí él o los sospechosos se robaron más de 600 dólares, igualmente en herramientas, pero también, y esto es lo más preocupante, documentos personales. Me llevaron un sobre con la residencia mía, de mi esposa, los seguros sociales, me llevaron un chip y hammer bus. Esta víctima nos confesó que es la segunda vez que de manera similar le desvalijan su camioneta. Es la segunda vez que me roba herramienta el camión. Los hechos mantienen alerta a los vecinos, quienes se sienten preocupados por la seguridad. Lo que sea que quieren, lo que está ahí, lo que está disponible, ellos están buscando. De momento, la policía de Jayalía investiga ambos casos de manera separada. Y como siempre sucede en estos casos, la policía de Jayalía pide la ayuda de la comunidad. Si usted sabe algo sobre estos dos incidentes, por favor, llame de manera anónima a la línea de alto al crimen, marcando el 305471-TEPS. Desde Jayalía, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.